Good morning ¿Cómo andan? El día de hoy les voy a hacer un mini vlog Bueno, no sé si es un mini vlog Pero no esperen la gran cosa Porque es todo el día en mi casa Quiero hacer un vlog para que vayan como es mi día a día Y como es ahora Mi vida cotidiana viviendo acá En México Y sí, entonces también paso Ahí está mi house tour Les voy a hacer un house tour Y tengo que ahorita arreglar El cuarto porque ayer llegamos Ayer llegamos de viaje De Veracruz, fuimos de visita Y como vieron En el vlog pasado Y pues voy a arreglar el cuarto Tengo que arreglar las sábanas Y tengo que arreglar muchas cositas Mi cuarto está acá Porque este es mi cuarto Por el hecho de que sentimos Los cuartos son muy pequeños del departamento Y que más que nada Los closets los sentimos muy pequeños Entonces decidimos Ponernos Yo les dije Entonces entre los dos Acordamos que cada uno iba a tener un closet Entonces este es mi closet Y acá yo tengo todas mis cosas Esa es Didi Didi Y entonces ese es mi closet Donde yo tengo todas mis cosas Y allá me arreglo Y ahí es donde duermen las visitas También O sea cuando lo vienen De vez en cuando Que es mi mamá La única que ha venido Y mi tía ¿Qué pasó baby? ¿Qué pasó mi amor? Entonces Entonces sí Yo ahorita voy a arreglar el cuarto Son como las ocho y media Porque Ahora que tenemos a Didi Didi Se para Cuando siente una persona O sea como no se para A las seis, siete Didi a esa hora se para Y ya no hay manera de callarla En primera no es que tanto callarla Sino que ella Una vez que se para Tenemos que sacarla Para que haga pipí Si no se hace adentro O se hace en la jaula Y entonces se saca Y ya de ahí Yo la quise dejar afuera Porque dijo Bueno hasta que yo me vuelva a despertar La meto Y no La señorita Didi Se pone a ladrar Y a pegarle a la puerta Que está ahí No entonces Didi empieza a pegarle a la puerta Y ya Y a ladrar Y novio no le gusta mucho que ladre ¿Por qué? A él no le gusta mucho hacer ruido Porque como viven dos familias más No le gusta que haga ruido Pero Entonces la metió Y ya de ahí Volvió a despertarse el novio Y otra vez Y ya no había manera Y yo así de ella Cállate Quiero dormir Entonces pues ya Mejor me desperté La saqué de su jaula Porque ahorita se va a dormir En una jaula Porque no tiene una cama Y como luego tenemos Los cables de la tele Los cargadores y eso No queremos que Y pues aquí No No queremos que se vaya a hacer pipí ahí O que vaya sin querer A jalarnos Luego Porque le gusta mucho jalar Como cosas Entonces la tenemos ahí Porque Hasta que tenga una cama Que mi mamá ya le mandó a hacer una cama Porque ella ve a Didi Como su nueva nieta Entonces Le mandó a hacer una cama Y ya que la tenga Yo quiero creer Que ella va a sentir Que es a su cama Y ese es el lugar A la hora de dormir Y ya Pero sí Entonces ahorita La tenemos en la jaula Y ahí es donde duerme Y ya Y ahí de ahí El resto del día Está conmigo Tengo esos Pañales Que compré Que son para perros Para entrenarlos Porque allá en Veracruz Como estuvo Todo un fin de semana Hasta el martes Estuvo ella en la casa La perrita de mi mamá La otra Que se llama Titi No sé si la habrán pisado En algún blog Que es la Chitsu Ella sale al patio Pero también está Entrenada Bueno, mi mamá la entrenó Para que hiciera pipí Adentro de la casa Pero en los pañales Entonces Esta muchacha Que está jalando Mi cordón ¡Suelta! Que está jalando Está jugando conmigo Aquí ahorita Porque Ella empezó a ir ahí O sea, empezó a hacer Lo mismo que Que Titi Y empezó a A usar esos pañales Entonces mi mamá me dijo Pues llévatelos A ver Que si los maneja bien Entonces ahorita Desde ayer No ha hecho nada Ahí en ningún pañal Se ha portado muy bien No ha hecho ningún pipí Ni nada Aquí voy a arreglar el cuarto Y está la jaula de Didi Está ahí todo un caos En esta casa Pero El hecho de que Didi No me deja trabajar O sea, me empieza a jugar conmigo Y hay una cabeza De un huesito Que le robé a Titi De la casa de mi mamá Que le gusta mucho Y se entretiene bastante Entonces lo tengo que buscar Para que Se quede quieta Porque si no me da No me va a dejar hacerlo ¡Listo! Mi casa ya está toda limpia Acabo de desayunar Estaba viendo Finding Carter Bueno, estoy viendo Finding Carter Y miren, ahí está ya Mi cuarto arreglado Didi me están Miren, ahí está Ya todo Perfecto Están los juguetes de Didi Me traje unos cuantos que Me traje unos cuantos que Didi, la perra de mi mamá Ya no usa Entonces me los traje Para que juegue con ellos Y esta perra está loca Porque me está moliendo A mis pies Didi No Y a mi casa Le dicen que parece un caballo Porque Vean esto A ver si lo hacen No ¡Shh! Miren, miren Cómo salta O sea, no No corre Solo salta Y entonces Dicen que parece un caballo Y ahorita Me voy a arreglar Miren, aquí es donde grabo yo Hasta que tenga libros Y cambiamos el El mueble Antes de irnos El viernes No, el jueves Eso no estaba ahí Es decir, no estaba todo junto Y estaba acá Pero como novio hizo Pero como novio Ahí nos Porque como novio Nos trajo este Mueble De hecho, él lo hizo Él ha hecho varios muebles De la casa Los ha hecho él Trajo este Entonces cambiamos Y ya Entonces cambiamos Y quitamos ese buró Porque el buró Era el que estaba ahí Para sostener la tele Y ya acomodamos esto De hecho, él también hizo Miren, ahí va El house tour Y ahí va la cocina Ya está todo arreglado Ahí está la ropa sucia Y esa caja Que todavía no sé bien Qué voy a hacer De hecho, él hizo El La base de la cama También la hizo él Porque no teníamos Y miren, les voy a mostrar Mi tiradero Ahí dispense Pero es que este es El cuarto como que Y no está tan tiradero Porque ya lo arreglé Miren Didi Pero sí Ahí están todos Mis libros Ahí están todos Mis libros Libros, libros, libros Libros Y ahí están Unas bolsas Que trajimos ahora Que fuimos Que son de novio Y aquí está Una ropa Didi Y aquí está Una ropa Que compramos En H&M De hecho Sí Unos perfumes Que compramos Ahora te podemos A ver Pero sí Este es mi tiradero Miren Aquí está Mi closet Mis zapatos Y mira Allá arriba Están mis bolsas Y aquí están Mis Cosas de maquillaje Y el espejo Que le hemos colgado Esta ropa Y allá arriba Hay más libros Y a este lado Están las libras Y acá tengo Otra cajonera Que tiene mis sombreros Y cosas de maquillaje No tengo muchos ganchos Y por eso es que está Así la ropa Y allá atrás Está un cortinero Y el tripié Para grabar Que de hecho Lo tengo que sacar Y ese es mi house tour Está muy pequeñita Mi casa Pero me gusta mucho Como ha quedado Le hemos ido metiendo Nuestros toques Y sí Entonces me voy a arreglar Y los veo al rato Pues ya grabé De hecho ahí están Las cosas Los libros Y todo Y ya edité ahorita El trailer reaction Entonces yo lo voy a subir Ahorita en miércoles Y de hecho les digo ahí Que este es como que Un video extra Porque el viernes Van a tener un video Normalito O sea no normalito Pero algo diferente Para que no vean Que fue el trailer reaction Porque creo que el de Porque el de la semana pasada También fue el trailer reaction Pero pues es que Han llegado muchas películas Que digo Ah yo quiero reaccionar El trailer Entonces Pues sí Son las 11.40 Ahorita les digo Estoy esperando Que se procese a iTunes Para ya subirlo Bueno no más Estoy esperando Para que se procese a iTunes Y ya meterlo Al Handbrake Que es el programa Que uso para Comprimir mi video O sea convertirlo En MP4 Para que se demore Menos en subir Y voy a dejar Subiendo el video Para ponerme A hacer la comida Yo sé que es temprano Pero no me vine a la una Y les voy a mostrar Mis facilidades Que he comprado Para que no me cueste Tanto cocinar O bueno no me demore Tanto en cocinar Está Diddy Que empiezan a ladrar Los perros Y ayer que la intenté sacar Se vino corriendo Y hasta trató De meterse Por medio de la reja Y yo así Espérate Entonces yo creo Que la voy a estar Sacando acá Y ya pues Digo ha estado bien Reaccionando bien A la casa Y todo Y ya estoy viendo De hecho una serie nueva De ABC Family Que se llama Becoming Us Que es de un chico Que está documentando Su vida Sobre el proceso De que su mamá De que su papá Se convirtió en mujer Entonces está interesante No lo iba a ver Pero no tenía nada Que ver Ser ahorita Y dije Pues lo voy a ver Ahorita un rato Y de hecho me falta Ver otra serie Que también estoy viendo Que se llama Stitchers Entonces igual La veo Mientras hago la comida Y lo otro Que quiero hacer Hoy Es un you now Que los Hice un you now La semana pasada Y me gustó O sea me tratuve Bastante Y fue súper padre Poder platicar Con la gente Que ve mis videos Y gente nueva Porque en you now Entra gente nueva Que te pregunta ¿Qué haces? Y quién eres Y bla bla Entonces Estuvo padre Entonces quiero intentar Ahorita hacer uno A las cuatro Lo voy a anunciar En Twitter Si es que abre Twitter Porque Aquí tengo un problema Con el internet De que si subo un video Se pone lento El internet Entonces Ahorita no estoy diciendo Nada de eso Pero no abre Twitter Entonces no sé Pero sí quiero ver eso Y me voy a poner A hacer la comida Entonces los veo un ratito Pues ya estoy haciendo aquí La comida Y les voy a enseñar Mi máquina mágica Pues sí Esta es mi máquina mágica Mírala Y esta es mi máquina mágica Que es de Hamilton Beach Dice Y esto Es una olla arrocera Que sirve para hacer arroz Ya sea distintos tipos de arroz Y creo que sirve también Para hervir verduras Pues yo todavía no puedo usar eso Pero vean Aquí agrego yo el arroz Que si agrego dos tazas de arroz Agrego dos y media de agua Porque no sé por qué Aquí tengo que agregar más agua De lo usual Generalmente en Veracruz Yo lo que hacía era agregar Las dos tazas de arroz Y agregaba dos tazas de agua Pero queda aquí un poquito duro Entonces Le he estado agregando más Porque mi mamá me lo recomendó Y ha quedado muy bien el arroz Y ya aquí Y ya le agrego La sal La revuelvo Bueno yo la revuelvo con la mano Pero podría devolverla con otra cosa Pero eh O sea le pongo Sal La tapo La conecto Y le doy Cook Y listo Es lo único que tengo que hacer del arroz Ya simplemente Creo que se demora como 20 minutos En 20 minutos ya está Y ya está listo el arroz Cocinado y listo Entonces Ya no me preocupo de nada Y bueno realmente La cocina Le falta Todavía yo siento que aquí Queremos poner una alacena Para guardar todas esas Cosas Que están ahí Mi mamá cuando vino Estaba como loca Diciendo Me tienes que guardarla En otro lado Y yo así de No tengo en donde guardarla Pero sí Quiero Pero sí Novia y yo vimos en Hondipot Una como la cena ya hecha Ya hecha Entonces queremos comprarla Y ese es mi palito mágico Nuevo que me regaló Mi mamá Que hace Que Que simplemente viene con toallitas húmedas O toallitas secas Y ya recoge O trape Ya me deshago de la Toallita Y ya no tengo que andar Que escurriendo Que limpiando Ni nada Entonces Pues sí Ya estoy viendo Stitchers Ya se está subiendo el video Y mi casa es medio oscura Por eso tengo que perder la luz Y ahorita lo que voy a hacer Es sazonar la carne Y el pollo Para que esté listo Ahora Doce y media Y ya no me preocupe mucho Que tengo que hacer también puré Para novio Tuve que sacar a Didi Porque Didi está como que muy molestosa No, no es molestosa Hasta quiere jugar Pero yo ahorita sé ya unas cosas Y no puedo jugar con ella Entonces la saco Y ahí se queda ella dormida Y ya la entró al ratito De paso pues comió hace rato Se comió todo su plato de comida Entonces a ver si hace pipí O hace popó Y ya no tengo que limpiarlo Hasta el rato Que limpie allá afuera Bueno, más que nada Solo voy a limpiar sus popós Y ya Pero sí Entonces los veo en un ratito Y listo Ya está empalizado mi pollo Porque decía Se puede empalizar La carne de novio Porque a mí no le gusta mucho el pollo Y ya está aquí el arroz Ya lo revolví Porque yo le agrego Aceite de oliva Para dar un poquito De sabor Y a ver Lo que tengo ahí Pues son Y hasta pues La mesa Tiene los tichos Por hacer el ruido Pero sí Y ahí está mi copo Porque está siendo unido Pero ya Pues ya Como ya terminé de hacer todo Voy a sentarme aquí A ver si puedo entretener a Didi Porque ya la metí Cosa que no sé para qué lo hice Porque no deja de Ladrar Y morderme Pero ya estoy tratando de calmarla Pero sí Entonces voy a seguir viendo esto Hasta esperar a que llegue El novio Y está la comida de hoy Con purecito Nuestra Nuestra tele Del día De hecho hay otra Ya pras Pero Y ahí está la comida Que le hice al novio Que acaba de llegar Y ya Fue novio Entonces estoy terminando De arreglar la cocina Ya lavé la mayoría De los platos Solo me falta La olla Porque La ventaja de eso Es que una vez que está el arroz Se queda En Warm O sea Queda calentando el arroz Para que el arroz nunca se enfríe Entonces recién la desconecté ahorita Y eso va Entonces tengo que esperar A que seque un poquito Me estoy comiendo una galleta Y Didi no sé dónde anda Didi anda como loquita Como que cuando está El novio aquí Se calma Más porque estuvo todo el tiempo Que el novio estuvo aquí Tranquilita Como si nada Entonces Yo me quedaba así Y eres una maldita Porque yo he llevado Un buen rato Pidiéndole que se quede Tranquila y no Ya me ahorita Ya otra vez anda como loca Agarrando sus juguetes Y todo Pero sí Voy a Seguir editando Estoy editando El video del viernes Y a las 4 Empieza mi junio Entonces Estoy esperando Para poder terminar De arreglar la cocina Ay sí Ya ven Es como un caballo Segundísimo Porque no corre Sino que va Caballando Según la molestia Y ya se distrajo Ya Esto también Se distrae un poco Y ya No Espérate Se distrajo Ya no quiere Ya no Ya no me quiere Hacer nada Ya No 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 muerdas Que muerdes duro Tiene los dientes Bien afilados O sea Y duele Y le ha dado Por morder pies Entonces Ya 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 No muerdas Aparte Muerde ropa O sea Cuando la otra respuesta Esta no es como que La muerde Solita Entonces Pues sí Entonces ahorita Los veo Ya voy a ver Si la logro Carmar un rato Ya dos de Ya